En esta noche el sabor de los memos, el que suena, sí, pero resuena mamá y no Con el sabor de los memos Vámonos señores y sueles, a ver esa escucha, el que suena, sí, pero resuena mamá y no Con la cumbe amor El poblano Con el sabor de los memos Vámonos señores y sueles, a ver esa escucha Ay mi tía, que grande es tu dolor, confiaste en tu corazón, a alguien que tú amaste y te destrozó Y ahora que perdiste tú, no puedes ni siquiera, tú lloras todas las noches y es por él El poblano Te abandonó como cualquier destrozó Todo tu ser, con lo que te iba a hacer muy feliz como ayer Te gasté todo por lo que volvió La chica que nunca pudo amar Vámonos señores y sueles Amor, amor, amor El poblano El sabor romántico Desde el cabrón Cumbia 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 Vamos a bailar lo nuevo de los ruizis Él ya te abandonó Él ya te abandonó Vale, el amor de mi vida, Rolal del Salón Vale En el sabroso El poblano Cumbia 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 Amor Y el sabor romántico Desde Tehuacán Venga los amores Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Suena y suena, cariño Y que suene los ruizis Y que suene Cumbia Cumbia Mamida mía Resientes esta traición Aun sufres con tu pesad Cumbia 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 Cumbia